Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y si, no estamos con mi cuenta normal, no estamos con ninguna de mis dos cuentas, tampoco estamos con mi smurf, estamos con la cuenta, pues eso, creo que es de Gersha, creo que si, porque se llama Gira, así que si, será de Gersha, es una cuenta que nada, que estamos utilizando más que nada, o la vamos a utilizar, mejor dicho, para, pues eso, para bajar a, a cobre, vale, y hacer la serie lista, que bueno, que tanto tiempo, eh, queremos, queríamos hacerla, y al final, pues bueno, parece ser que si se va a hacer, y lo he dicho, eh, la verdad es que van a ser, eh, cuando juegue con esta cuenta, van a ser sobre todo niveles muy bajos, porque estamos, creo que es en cobre 4, vale, tengo que seguir bajando esta cuenta, pero si que es cierto y que lo he dicho, eh, vamos, nos va a tocar gente en partidas, eh, gente super mala, vale, gente que literalmente acabe, eh, de empezar a jugar a lo que es el juego, y nada, lo he dicho, aquí toca sacar un poquito el carro, toca sacar un poquito lo que llega a ser el tema de kill y demás, y nada, vamos a ver que podemos hacer, lo he dicho, mapa de consulado, eh, mapa de consulado, ahí está el primero, nice, tenemos una trampa aquí, bien, me gusta, vale, pues nos vamos para, para arriba, bien, nice, tenemos también una persona arriba, tengo el 7.1 activa, no, vale vale, me gusta, así que lo he dicho, nos va a tocar, va a hacernos bastante skill así que ya saben lo que toca ya saben lo que toca, chavales, sorteo sorteo abajo y la descripción activo, queda menos de 24 horas, chavales aprovechar que lo he dicho, es un sorteo de un battle pass totalmente gratis y bueno, yo que sé nice, nos llevamos a ese también, me gusta y el último, ¿dónde está? en conector, supongo, ¿no? sí, está en conector ¿conector o baño? puede ser no sé, eh, ahora me deja con la duda vale, está en amarilla toma vamos no, pues nos hacemos 4 kills, lo he dicho vamos a tener que hacer muchas kills, vamos a tener que sacar el cargo porque son niveles muy bajitos y los del otro equipo más de lo mismo, ¿vale? son niveles, como digo, muy bajos porque nosotros somos más de lo mismo, somos nivel 60 así que lo he dicho, son niveles muy bajos son niveles que literalmente gente que acaba de empezar a jugar así que toca sacar lo que llega a ser el carrito magenta así que lo he dicho, fijaos, no tenemos ni los personajes iniciales en este caso estamos con leisio y lo he dicho, quedan menos de 24 horas para que se acabe el sorteo del battle pass chavales, lo digo y soy muy pesado con eso porque, no es porque sea nada del otro mundo que es simplemente un battle pass que es gratis, todo lo que tú quieras es simplemente porque luego muchos de vosotros me decís que no os ha dado tiempo que no habéis podido participar chavales, lo estoy diciendo en todos los vídeos si quieres participar en el sorteo participa ya porque quedan horas lo he dicho, son 10 segundos lo que te tiras para participar son 3 tonterías y estás participando en un battle pass totalmente gratis para todas las plataformas tipo de donde seas como de PCP, Nintendo Switch de donde seas yo te lo mando, ¿vale? así que, de hecho ya sabéis que lo digo de coña, ¿eh? no hay un hero 6 para la PCP hay gente que todavía se lo creerá, ¿sabes? no, pero ya me entendéis, ¿no? así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, hostia ¿what? no sé qué ha pasado no tú como la sim, sí, rara, tío pero bueno, como no es mi cuenta pues normal es decir, he cambiado los controles y es más lógico porque si no, no puedo jugar pero yo que sé hostia tú, es que me acabo de he tomado tarta, ¿sabes? de un cumpleaños y tal y, bueno, la típica tarta está helada, ¿sabes? del Mercadona está súper buena la cosa como eso gorda eso más vamos bueno, me he tomado un trozo estamos de cumpleaños tampoco voy a dar detalle porque sinceramente es algo que no se me interesa mucho vale, están arriba no, no no está nada mala suerte mala suerte, mano, eh mano, por Dios vale vale estoy más solo en baño o abajo, baño o abajo vale, abajo ese fuze, nice nos quitamos a un peso de encima realmente vale se complica tenemos bola, así que nos cargamos a ese nice lo vamos a cuidar por si alguien nos viene por amarilla aunque no creo tipo, tenemos trampa, así que yo creo que van a plantar la bomba, men no tengo la hatch creo no plantan no voy a piquearle vale tenemos gente arriba si no planta todo eso vale 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 muérete, amigo ah, lo tenemos o no se ha bugueado que hace pues nada no sé que ha pasado este hombre que ha pasado porque no me ha dado la kill si le he dado le he dado con la trampa tú ah, que me venía por ver hostia, pues no lo he escuchado se me había bugueado el sonido o qué, tú la ha mao tú hostia la mao se nos complicaba tú, nada pero esta gente lo he dicho será gente que acaba de empezar a jugar a EGLSS así que pues normal tipo que hagamos muchas kilos lo que sea porque como digo son niveles muy bajitos y la verdad es que esto a ver no me gusta hacerlo pero que te diga Caramelo me ha dicho que blanquee la cuenta me lo lleva diciendo ya tres días yo naciendo ni puto caso porque se me olvida digo tío me voy a poner a grabar con la cuenta me saco un vídeo con la cuenta y ya la tengo iniciada ya tengo el juego iniciado y ya pues puedo bajarla todo lo que quiera ¿no? así que nada lo he dicho volvemos a a como si fuésemos nivel 1 06 hostia tú no joder me recuerda esto a ver no sé tío no tiene que molar encontrarte a una persona yo que sé sabes que acabas de empezar a jugar y encontrarte con una persona que ya tiene experiencia en el juego lo que sea pues yo que sé no tiene que molar ¿no? y yo también me pongo en la posición de otra gente y por eso tampoco lo hago mucho ¿sabes? de hecho casi nunca lo he hecho ¿sabes lo que te quiero decir? sí que he aprovechado muchas veces y si lo digo claramente en jugar casuales o lo que sea que son muchísimas más fáciles y son vídeos muchísimo más fáciles que me puedo sacar ¿vale? para X o por Y y sí que es cierto que hay veces que me he aprovechado esa gente que o no es buena o no tiene experiencia en el juego lo que sea ¿sabes? ya sabéis que yo soy sincero con vosotros lo máximo que puedo y y eso simplemente ¿no? y yo que sé que te diga una persona que suba vídeos a YouTube sabrá por qué lo hago y se entiende vamos pero bueno yo que sé por cierto está guapo el amuleto de plata de del este a mí me gusta a mí me gusta a ver está abajo vale tenemos un pago aquí abajo vale 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 se complica tipo bueno no tengo info de nada tío bueno vale nice perfecto bien jugado la verdad bien jugado este este pavo la juega bien el chaval bien jugado no no se los van a aguantar aquí en cuanto se coma una trampa pues ya sabemos dónde viene ¿no? así que nada chavales ya sabéis un like buena un like una suscripción se agradece mucho vale gracias por tanto apoyo y que sobre todo pues eso que os suscribáis que hay un gran porcentaje de gente que ve mis vídeos si no está suscrita así que por favor suscríbete amigos suscríbete por favor que es totalmente gratis y nada vamos a finiquitar la partida vamos a poner no sé qué operadores tiene en ataque pero nada vamos a ver qué podemos hacer lo dicho hostia tengo un pelo aquí largo me está saliendo un pelo aquí largo en la barbilla con la no sé vale a ver algo que no utilicemos me voy a pillar una twist tío que no suelo utilizar muchos de vosotros el último vídeo que hice con esta cuenta creo que fue me estáis preguntando cuál es este amuleto supongo que será el de plata pero la verdad es que me lleva muchísimo la atención estos dos me parece que son la hostia la verdad que sí y prefiero muchísimo más lo que son en estas últimas temporadas el amuleto de un bajo rango ¿sabes? aún mayor tipo platino diamante ¿sabes? no me mola tío prefiero el de plata y el de cubri que resalta más es como más brillante y sinceramente me mola mucho más tío te lo juro no sé hostia le pegaba ahí sin querer un un esteto el lago vamos a ver tú vale a ver vamos a ver la caña vale ¿dónde están? arriba del todo supongo no vea va vale bien ahhh 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 fuck fuck bueno lo que es no pero nada vamos a usar lo más uno o vamos a jugar simplemente pues ya está a jugar normal y hacemos rappel ya sabéis lo que hago yo siempre hacemos rappel raro hacemos rappel en las ventanas dobles si nos llevamos a alguien perfecto y si no pues nada y ya ahí vamos viendo creo vamos si lo más seguro lo más seguro es que no pase es que no hagan spam y que efectivamente no hacen spam vale pues eso vamos a hacer un poquito lo que llega a ser rapel rápido por la ventana si cuela cuela y si no por mala suerte pero yo que sé vale hostia como se mueve este arma brother no sé qué aspecto tengo no tengo que no sé qué fob tengo pero a ver si no no puedo tío muerto ese a ver si viene uno por la por la puerta vosotros creéis que vendrá que yo no no creo no creo que sea tan tonto hay uno aquí abajo hay uno ahí abajo tío hay una buena eso es vale pero vamos a la a la bomba vale muerta nice entramos muerto o sea son malos tíos quiero decir son gente que acaba de empezar a jugar bueno bueno lo dicho chavales 12 kills volvemos a jugar para así decirlo de cero a lo que llega a ser este juego un placer como siempre gracias por tanto apoyo y nos vemos en el próximo vídeo directo chavales un placer adiós chavales